Hoy, la Compañía de Teatro Entreteniños presenta... El Gigante Egoísta Cerca de la escuela del pueblo, había un gran castillo abandonado al que los niños iban a jugar cada tarde luego de las clases. En él, había un hermoso jardín repleto de flores de todos los colores, grandes árboles y muchos pájaros cantores. Allí, los niños eran muy felices. Una tarde, estaban jugando a las escondidas cuando oyeron una voz muy fuerte. Era el Gigante que había regresado a su hogar. ¿Qué hacen en mi jardín? Temblando de miedo, los niños espiaban desde sus escondites, desde donde vieron al Gigante muy enfadado. He vuelto a mi castillo para tener un poco de paz y tranquilidad. No quiero ir a niños revoltosos, fuera de mi jardín, y que no se les ocurra volver. Los niños huyeron lo más rápido que pudieron. Este jardín es mío y de nadie más. Me aseguraré de que nadie vuelva a entrar. Muy pronto, el Gigante rodeó el jardín del castillo con un muro muy alto, lleno de pinchos. En la gran puerta de hierro que daba la entrada al jardín, el Gigante colgó un cartel que decía ¡Propiedad privada! Todos los días, los niños pasaban cerca del castillo, recordando lo felices que eran cuando jugaban allí. Cuando llegó el invierno, el frío cubrió el suelo con una espesa capa blanca y la lluvia inundó el bello jardín. El Gigante, aunque siempre estaba enojado, se apenaba al ver los días grises del invierno, extrañando la primavera. ¡Cómo deseo que llegue la primavera! Con el paso del tiempo, por fin la primavera llegó al pueblo. Los días grises se habían ido, los campos se volvieron a teñir de colores. En todas partes la primavera volvía a reinar, menos en el jardín del Gigante. Allí aún hacía frío y el paisaje era gris. La primavera no ha querido venir a mi jardín. Mi jardín es un desierto triste y frío. De pronto, el gigante oyó el canto de un pajarito. Corrió a la ventana y se llenó de alegría. El gris del paisaje ya se había ido y todos los árboles aparecían llenos de flores. Los niños habían entrado al jardín por un agujero del muro y la primavera los había seguido. ¡Qué egoísta he sido! Ahora comprendo por qué la primavera no quería venir a mi jardín. Los niños se asustaron al ver al gigante, tanto que volvieron a escaparse. ¡No, no! ¡No se asusten, niños! ¡Esta vez no les pediré que se vayan! ¡Ustedes han convertido a mi jardín en el más bello de los jardines! ¡Derribaré el muro y lo convertiré en un hermoso parque! ¡Para que cada niño del pueblo venga a jugar aquí y la primavera se quede en mi jardín! Cuando los demás niños comprobaron que el gigante se había vuelto bueno y amable, regresaron corriendo al jardín y la primavera entró con ellos. El gigante reía feliz con los niños que ahora iban a jugar cada tarde al hermoso jardín de primavera del castillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los niños estaban muy tristes, pero sus caras sonrieron al ver como el hermoso jardín se llenó de flores blancas y nunca más la primavera se fue de allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.